Para realizarse un retoque corporal o facial, primero debe pensar claramente en lo que se quiere hacer, pero sobre todo que sea una decisión personal más no influenciada. Lo segundo es casi que estudiar y corroborar la hoja de vida del especialista, es decir, ¿qué especialidad debe tener el cirujano? Debe ser una persona que sea un médico graduado y que tenga una especialización formal en cirugía plástica. Ahí hay una diferencia con las personas que hacen cursos y no son especialistas como tal. Uno puede mirar en la Secretaría de Salud que la persona sí se encuentra inscrita como médico, que los títulos que está diciendo que tiene los tenga. Por otro lado, este tipo de procedimientos se toman deportivamente sin el debido rigor, cuando en realidad, por mínimos que sean, tienen riesgos, como lo afirma la médica especialista en cirugía plástica Natalia Linares. Ante la pregunta, ¿son procedimientos poco invasivos? Hay un tema de mercadeo en boga que es un procedimiento no invasivo, sales de compras, no te va a doler, no te vas a incapacitar, es poco invasivo. Y no es verdad, porque de todas formas, así la herida, la incisión sea de un centímetro, estamos utilizando cánulas que miden 40 centímetros, 30 centímetros, eso es invasivo. No hay un procedimiento menor, yo le digo a la gente, no es como cambiarte el color del pelo, es una cirugía, en un quirófano, con un anestesiólogo, con una enfermera, con todo lo que implica una cirugía. Finalmente, una cirugía muy económica debe alertar porque algún proceso se ha descuidado. O no es un verdadero especialista, o no es una buena sala de cirugía, o los implementos médicos usados o posteriores a ella no son de buena calidad.